El PIN Parental, tal y como lo plantea Vox, es una solicitud escrita que va dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente a través de una autorización expresa, eso sí, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI. Desde el pasado mes de septiembre el PIN Parental ya está implantado en Murcia, pero ¿cuál es la postura del Gobierno Central al respecto? Pedro Sánchez e Isabel Celaán han anunciado que lo combatirán con firmeza. Para empezar, el Ministerio de Educación va a llevar a los tribunales las instrucciones de Murcia por considerarlas una especie de censura previa. La clave del asunto determina si estos contenidos perjudican o no a los niños y por otro, delimitar si las charlas son extracurriculares o no.